¡Gracias! ¡Cuidado! Os avisamos Somos los mismos que cuando empezamos ¡Cuidado! Os avisamos Somos los mismos que cuando empezamos Somos los mismos que cuando empezamos En parecimos pobladas Que eran de valientes Hablando de nosotros Más entre la gente Vuestro entorno Huele a podido Vuestras palabras Son las 10 ¡Cuidado! Os avisamos Somos los mismos que cuando empezamos ¡Cuidado! 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 ¡Gracias!